Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a realizar el comentario del plano de Cieza, práctico del examen de BAU de Murcia de junio de 2014 en el que pondremos en práctica todo lo aprendido en los vídeos sobre el comentario de un plano urbano. Indicamos en primer lugar que lo que observamos es una imagen satélite de Cieza en la que se pueden apreciar las líneas generales de la morfología y la estructura urbana. A continuación, si conocemos algo de la historia de la ciudad, damos unas breves pinceladas al respecto para proseguir con el análisis del emplazamiento y justificación. En cuanto a la historia, Cieza estuvo poblada desde el Paleolítico con una importante presencia musulmana en los siglos del XI al XIII, que ha dejado numerosos restos, entre los que destaca el yacimiento de Medina Siyasa, para pasar posteriormente a manos cristianas. En el siglo XX tuvo mucha importancia la industria del esparto, lo que ocasionó el crecimiento de la ciudad. Con su decadencia, se inició un periodo de estancamiento demográfico superado actualmente por la llegada de inmigrantes para el trabajo agrícola. Por lo que respecta al emplazamiento y la situación de la ciudad de Cieza, el casco antiguo de Cieza se asienta sobre un resalte de conglomerado que domina la llanura circundante y está protegido por un meandro del río Segura al norte, oeste y sur. Este emplazamiento privilegiado se debe, por tanto, a funciones defensivas, a la búsqueda de protección de posibles inundaciones y a la cercanía de un curso de agua para labores agrícolas y uso cotidiano. La presencia de cultivos en las inmediaciones de la ciudad nos indica la importancia que la actividad agrícola sigue teniendo en esta zona. Cieza es una ciudad española ubicada en la comarca de la Dega Alta del Segura, en la región de Murcia. Es la entrada a la región por la A30 desde Madrid hacia Murcia, por lo que está muy bien comunicada. La importancia de Cieza hoy radica fundamentalmente en su agricultura, destinada a la exportación, destacando la producción de frutales de hueso como el melocotón, el albaricoque o la nectarina. Por lo que se refiere al análisis de la morfología urbana, el plano urbano de Cieza presenta dos tipos de planos fundamentales. El plano irregular medieval del casco histórico y el plano regular ortogonal del ensanche. Mucho menos evidente es la presencia de una periferia de plano ordenado contiguo al ensanche. La principal línea de fijación es el meandro del río Segura, que bordea la ciudad por el norte, oeste y sur, y determina el crecimiento posterior de la misma hacia el este, quedando al oeste la llanura con los campos de cultivo. La muralla al este, que delimitó durante años el crecimiento de Cieza, fue derribada en época industrial, lo que permitió la expansión de la ciudad. Por lo que respecta a la trama urbana, es en general cerrada, abriéndose desde el casco antiguo hacia la periferia, como analizaremos posteriormente. La edificación es de baja altura en el casco antiguo y verticalizada en el ensanche de la periferia. Los usos del suelo son diversos, predominando los usos residenciales, tanto en el casco antiguo como en el ensanche y la periferia, alternando con otros usos como los comerciales, administrativos o de servicio. Una vez realizado el análisis de la morfología, vamos a llevar a cabo el análisis y comentario de la estructura urbana. El casco antiguo se ubica sobre un resalte de conglomerado rodeado por un meandro del río segura. Si observamos el plano, es claramente irregular, por lo que no responde a ningún tipo de diseño previo. Es de origen musulmán y en el mismo se aprecia en calles estrechas y de trazado tortuoso en el área más occidental. Sin embargo, si observamos el casco antiguo hacia oriente, vemos un trazado más rectilíneo, lo que puede deberse a una mayor planificación o a modificaciones en épocas posteriores, probablemente en época moderna. La trama es densa por la necesidad de ocupar al máximo el espacio intramuros y la altura de la edificación, aunque no se aprecia, será probablemente baja o media, como corresponde a los cascos históricos. El casco antiguo estuvo amurallado en su zona oriental. Dichas murallas se derribaron para construir el ensanche, sustituyéndose por una calle o ronda. El uso del suelo es predominantemente residencial, con presencia también de usos comerciales o administrativos. Los cascos históricos como este suelen presentar problemas de deterioro y abandono por sus propias características, ya que no se adaptan a las necesidades actuales y así tienen dificultad para transitar por sus calles, faltas de plazas de aparcamiento, inexistencia de espacios abiertos y de recreo, mala conexión del casco histórico con el ensanche y periferia, etc. En cuanto al ensanche, fue diseñado y construido en el primer cuarto del siglo XX por el ingeniero Diego Templado, a imagen y semejanza del ensanche de Barcelona. Tal como se observa, el plano es ortogonal en cuadrícula, con edificaciones en manzanas, que al igual que ocurre en Barcelona, terminan en chaflán para facilitar la circulación. La trama está muy densificada, aunque en origen no debió ser así, de forma que los patios interiores de las manzanas están en la actualidad edificados en su práctica totalidad. Los usos del suelo son fundamentalmente residenciales, aunque como cualquier ensanche, está afectado por procesos de tercialización. La importancia del ensanche en la ciudad de Cieza nos habla de la época de desarrollo industrial y crecimiento demográfico de la ciudad, ligada a la industria del esparto en el siglo XX, hoy en decadencia. La problemática de los ensanches suele estar ligada a procesos de gentrificación y encarecimiento del suelo, aunque estos problemas son más relevantes en las grandes ciudades. Por último, y por lo que se refiere a la periferia, destaca por su escasísima extensión, bordeando el ensanche, con un plano regular, replicando, en la medida de lo posible, el tipo de plano del ensanche. La casi inexistencia de la periferia hace referencia al declive industrial de Cieza desde el último tercio del siglo XX, lo que frenó el crecimiento de la población y no hizo preciso extender el espacio urbanizado mucho más allá del ensanche preexistente.